Muy buenos días, hoy toca desayuno, chocolate con churro, en la mejor cafetería de Seidín. Buenos días caballero. Buenos días, un chocolate con churro. Qué buena pinta que tienen los churros, qué rico. Llevaba ya sin desayunar churros más de un mes y hoy aprovechado y digo, ala, a desayunar churros. Qué buena pinta que tienen, qué rico. Buenísimo. Buenísimo. Mmm. Qué bueno que has visto. Qué bueno que me he hecho. Qué bueno que les a necesitar. Qué bueno que se vende. Qué bueno que les a personas quen la gente. Gracias. ¿Está bien? Vamos a hablar. Vamos a hablar. Gracias por ver el video